Pues aquí andábamos aquí en el lote de autos usados, el hoyo aquí en Novale Sonora. Ya les había hecho dos videos de aquí. Hace como, pues fue como en diciembre que hice estos videos, hice dos videos. Y hoy vine una vez más y ya se miran carros nuevos. Se miran otros diferentes carros, diferentes autos. Voy a grabar de los más baratos a los más caros. Aquí puedes comprar un carro hasta de 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos. Pues aquí les voy a seguir grabando, voy a seguir grabando los carros nuevos que han llegado aquí al hoyo. No, 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 no que sean nuevos de agencia ni nada de eso. Sino que son carros nuevos que llegaron aquí. Y aquí les voy a seguir grabando. De hecho, aquí en este lote puedes venir a buscarlo. Puedes venir a buscar pezado y hacer una vuelta. Aquí les voy a seguir grabando. Ahorita van a ver algunos carros que dice afiliación o se afilian o se importan o se nacionalizan. La afiliación significa que se pueden afiliar a una afiliación de aquí en Nogales. La afiliación cuesta, cuando son americanos, se puede sacar una placa provisional y esas salen 700 pesos. Pero si usted quiere, por ejemplo, si es de aquí en Nogales y se compra un carro americano y usted lo afilia, pues si usted tiene bici y quiere ir a Estados Unidos, pues no puede ir en el carro. Para que usted pueda ir a, por ejemplo, lo pueda afiliar y después puede importarlo. La importación cuesta 500 dólares. Entonces ya cuando están importados, pueden ser fronterizos y ya se puede cruzar allá a Estados Unidos. Dependiendo la economía de uno, por ejemplo, puede comprar el americano, afiliarlo y después sacarla a la importación. Pero si usted tiene el dinero, puede comprar el americano y pagar los 500 dólares y ahí mismo la afiliación. O con un agente aduanal para que ya pueda usted cruzar a Estados Unidos con el carro. Bueno, lo que somos de aquí en Nogales, pues que tenemos visa, pues nosotros ocupamos un carro fronterizo. Yo, por ejemplo, el mío, pues lo tengo afiliado. Me costó 700 pesos, pero yo creo que ahorita, de hecho, fui a las oficinas. Aquí están cerca y de ahí me vine a grabar este video y para darles unas explicaciones acerca de lo que significan las afiliaciones. Pues yo lo que quiero es, a lo mejor me animo, a lo mejor me animo a importarla. Y esta pues es una Honda, una familiar. También el precio que está ahí, $7,350 también ya está para, bueno, esta es fronteriza. Esta también ya sale a nombre de la persona que compra este carro. Este, por ejemplo, usted lo más lo que tiene que hacer es multiplicar por dos, porque está como a $20 pesos el dólar. Por ejemplo, ese precio que está ahí, está en dólares, para que más o menos se dé una idea de cuánto sale este carro. Por ejemplo, $7,350 dólares lo multiplica por, a como está el dólar. Está como a $20 pesos. Lo multiplica a $7,350 por dos. Y es lo que le saldría a este, este carro. Además que este carro sería, sería fronterizo. Y aquí está una, una troquita, una Ranger, caja cortita. Esta es seis cilindros. 2002 estándar. Esta pues como ven ahí se legaliza. Como les digo, ya ahorita, ya de hecho, hace como, cuando, hace como, 10, 15 años, yo tenía una, una astroamericana. Y en aquel tiempo cobraban $500 dólares. Me salió $5,000 pesos en aquel tiempo hacer la fronteriza. Hacer la fronteriza. Y hoy fui a, ahí donde tengo afiliado yo mi carro. Y de hecho dicen que van a cobrar $500 dólares. O sea, $10,000 pesos va a salir la, 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 la legalizado, la importación. Así que esta, estas son $4,750 dólares. Más aparte lo que van a pagar los otros $500 dólares. Igual lo multiplica por dos y eso es lo que le saldría. Esta camionetita. Y si, como les digo, la vez pasada que vine, pues, de hecho, los, los carros que, que grabé en esos videos ya no están. Entonces, ya se miran otros carros diferentes. Entonces, ya se miran otros carros diferentes. Aquí tenemos un, aquí hay uno de $2,700 dólares. Cuatro cilindros. Y esto, pues, es una GMC. Ahí está. Ahí está el número de teléfono, pues, si quieren contactar al, al vendedor. Igualmente, aquí son $2,750 dólares. Se multiplica por dos. Pero, esta es fronteriza. Aquí nada más se cambiaría, se, se pagaría el, el cambio de propietario. Cuando son, cuando son, cuando son americanos, pues, se tienen que importar y eso sale en $500 dólares. Pero, el cambio de propietario sale más barato. La verdad, no sé cuánto, no sé cuánto sale el cambio de propietario, pero es más barato. Y esta es otra, es otra Chevrolet, una, una Trailblazer, aquella es una Envoy. Y esta es, 4x4. Pues, aquí está, esta troca, una Ford F-150. F-150 XLT. Me está comentando el dueño de esta camioneta que, ese precio que tiene de $15,000 o $16,000 dólares, ya sale facturada a su nombre. Ya está, este ya está legalizada, está nacionalizada. Y es 4x4. Ahorita ya fui a preguntar a la, a la, a la, a la afiliación donde tengo mi carro yo. Ahí lo tengo afiliado en una parte donde dieron unas placas provisionales. Entonces, ahorita ya están cobrando, para los carros americanos, están cobrando $10,000 pesos para hacerlos fronterizos. Pero esta camioneta, esta camioneta ya está, ya está legalizada, está nacionalizada. Pues, estas camionetas, casi no llegan aquí a, a este lote. De las veces que he venido a grabar, he mirado, pues, esta es la tercera camioneta F-150. Ese tipo de camioneta se vende, se vende mucho. Esto es para la, pues, para la carrilla, si usted ocupa un troque para, para trabajo pesado, para, si ocupa un troque que ocupe, que ocupe mucha fuerza, pues, este tipo de troques para eso es. Pues, muy bien, voy a seguir grabando, voy a seguir grabando otros, otros carros y ahí les, ahí, este, ahí nos vemos ahorita. Y aquí está una, Ford F-150, caja corta, 4x4. Igual, ahí está el precio. Este motor 4.6, V8, aire acondicionado, 2004. Igual, este, los 6,750, igual tienen que multiplicarlo por, por dos. A esta, que esta no tiene mucha información, pero creo que es americana. Igual, es la misma historia, tienen que multiplicar por dos. Entonces, 6,700. Y este tipo, este tipo de trocas me están comentando los muchachos de aquí, de este lote. Es que estas trocas se venden, se venden muy rápido, este tipo de trocas. Este tipo de camionetas, este es 4x4. Esta, me estaban diciendo que las 4x4, yo le digo porque yo tenía una 4x4. Estas jalan con dos cigüeñales, con las cuatro llantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en lo personal, yo tuve una troca, una troquita S10. Y lo que me pasaba con esa troca, que era tracción trasera. Entonces, en cualquier subida, en cualquier subida, como no traía peso, patinaba y no podía subir las subidas. Aunque tuviera buenas llantas. Entonces, yo opté por buscar un carro 4x4. Tuve, llegué a tener una Astro 4x4 y la subida la subía muy bien. No se forzaba ni nada. Entonces, por ejemplo, las trocas estas, lo que tienen que cuando no traen peso, aunque sean muy nuevonas. Bueno, según mi experiencia, ¿no? Yo he mirado que las trocas, cuando son tracción trasera, y por ejemplo, en una subida, como no traen peso. Como no traen peso en la caja, se quedan patinando porque ocupan peso para poder subir. Pero, por ejemplo, esta troca, que es 4x4, esta troca, que es 4x4, jala con las cuatro llantas. Y, pues, en estas no hay problema. Yo digo que por eso es que este tipo de camionetas 4x4 se están vendiendo mucho. Ya sea Ford, ya sea Chevrolet, ya sea Toyota. Pero que sean 4x4, las están buscando mucho. Y, pues, me imagino que los que tienen, que han tenido carros con tracción o camionetas con tracción delantera, pues me van a entender de que cuando no traen peso en las subidas, pues se quedan patinando. Y, pues, ahí está, ahí está esta Ford. Y trae su jalón, y trae también para conectar si le quiere poner una batanga. Trae el jalón. Y, pues, trae, trae, pues, trae buenas llantas. Yo, de hecho, traigo muchas ganas de una troca, sí. Ya que termine de pagar la casa, si Dios quiere, es lo que quiero comprar una troca. Pero que sea caja larga y que sea 4x4, porque por muy nueva que sea, por muy buena que sea, Toyota de la que sea. Pero si no es 4x4, allá donde yo vivo, si se fijan, ya he grabado unos videos. Y, pues, hay muchos cerros y, pues, yo ocupo una 4x4. Bueno, vamos a seguir grabando, vamos a seguir grabando otros carros que están aquí. Pero ya depende el gusto, el gusto de cada quien, la necesidad de cada quien. Por ejemplo, ahí hay unas troquitas. Hay unas troquitas que no, no. Este, son, yo creo, bueno, ahí está una 4x4, miren. Está una Ranger, 4x4, 5 mil, 5 mil dólares. Igual, la misma historia, multiplicar por dos. Multiplican por dos y es lo que le saldría a esta troquita, en 2002. Esta sí está muy bien porque es 4x4. Esta también, este es seis cilindros. Esta es para afiliar, me imagino que es americana. Ahí, por ejemplo, son 5 mil 900 dólares. Más los 500 dólares que le saldría a la importación. Esto le saldría a esta troca. Esta troca es doble cabina. Y aquí, si usted es de Nogales y quiere venir aquí a este lote que está aquí en el periférico de Obregón, pues puede venir en su carro, puede venir y estacionarlo aquí, o puede en su mismo carro hacer el recorrido. Y si le gusta un carro, le interesa un carro, puede bajar y pedir información. Este, pues yo me imagino que los que venden aquí, por ejemplo, si usted es de aquí en Nogales y quiere vender carros, puede traerlo aquí. Y aquí lo puede vender. Este, pues voy a dar gracias a los encargados, a los encargados de aquí, de este lote que me dejaron, que me permitieron grabar. Este, muchas gracias, muchas gracias a los encargados. Así que, yo creo que la gente que vende aquí carros, pues ya si se dedican a la compra y venta de carros, pues, ellos deben de estar informados acerca de, acerca de qué carros se pueden afiliar, qué carros se pueden importar, qué carros se pueden nacionalizar. Pero, por ejemplo, si usted es de Nogales y quiere comprar un carro americano, es muy importante checar el título. Que en el título venga el número de serie, que el número de serie viene ahí en el, en el, en el tablero, en el lado del chofer. Y en la puerta también, en la parte de abajo, en el lado del chofer también viene el número de serie. Tiene que coincidir con el, con el título de, de que trae el carro. Todos los carros americanos traen su título. Y es muy importante checar eso. Yo me imagino que, que los que se dedican aquí a vender carros, este, ya deben de, de saber ellos qué carros son. O se pueden, que se pueden afiliar, o se pueden importar, o se pueden legalizar. Afiliar significa que lo pueden ustedes a, afiliar a una asociación. De aquí de Nogales hay, hay, hay diferentes afiliaciones. Por ejemplo, la afiliación, yo cuando yo afilié mi Winstar, mi Winstar, de hecho ya fui ahorita a las oficinas de, de la afiliación donde yo la tengo. Y cuando yo, cuando yo, cuando yo la afilié mi Winstar, me costó 700 pesos. Y me dieron una placa, una placa de, eh, provisional de plástico. Porque estábamos esperando que, que pasara esto, que le bajaran el precio a, a las importaciones. Entonces, entonces, este, ahorita pues ya sale, eh, 500 dólares, está saliendo 500 dólares la importación. Y si usted, usted por ejemplo compra un carro americano, si quiere, si, si tiene los 500 dólares lo puede pagar. Y si no puede, y si no puede pagar la, la, esta, la afiliación. La afiliación le cuesta 700 pesos. Entonces, mientras, pues, mientras junta para la, para la, lo que es la importación. Pues muy bien, aquí le, aquí les dejo este video. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y, este, yo les recomiendo también que vean videos, que vean tutoriales ahí en el YouTube acerca, acerca de las afiliaciones, acerca de las importaciones. Este, yo les, yo les comparto la información que, que yo sé, ¿no? Pero, si sería bueno que usted se informara muy bien, con alguna, alguna gente aduanal, con alguien que, que, o alguna afiliación de aquí en Nogales. Pues muy bien, muchas gracias, aquí les dejo este video, espero que les guste. Y, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.